Lenguas como el izcateco, soque y chocho se encuentran en alto riesgo de desaparecer. Ante este panorama y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Comité Interinstitucional para las Culturas y Lenguas Indígenas de Oaxaca realizarán del 19 al 25 de febrero actividades que preserven y fortalezcan la lingüística de los pueblos indígenas. El tema de las lenguas es de especial relevancia, por ello el 19 de febrero dicho comité presentará en el Palacio de Gobierno la firma de Iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Oaxaca con la presencia del gobernador del estado, Gabino Cue Montiagudo. Oaxaca es el estado con mayor diversidad lingüística y cultural de nuestro país. De 11 familias lingüísticas que existen en el país, 5 están en Oaxaca y tenemos una diversidad lingüística que vale la pena cuidar, desarrollar, ver que nos estemos viendo como pasa con varias lenguas en este momento y por eso se crea esta ley por la que ahora el gobernador estaría firmando este documento en este evento del viernes. Y para resarcir algo a los pueblos indígenas que es la falta de una ley de derechos lingüísticos, tenemos a nivel nacional la Ley General de Derechos Lingüísticos. Igualmente, el 20 de febrero jóvenes de Capulalpan revitalizarán la lengua materna con sus experiencias. En Oaxaca, 32.15% de los habitantes hablan una lengua indígena, lo que convierte a la entidad la más rica en términos lingüísticos y culturales de la nación mexicana. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.